Siguiendo con el curso de anatomía para guitarristas, hoy voy a describir el músculo dorsal ancho. Si bien el músculo dorsal ancho pertenece a la espalda o más bien al tórax, se inserta con un tendón en el húmero. Por lo tanto, realiza un movimiento del húmero hacia atrás y hacia adentro. Bueno, voy a colocar entonces el dorsal ancho en su lugar. Como pueden ver, el dorsal ancho es un músculo enorme que se inserta, por un lado, en el húmero. Acá tenemos, por ejemplo, el brazo levantado sería, ¿no? Y por otro lado, acá se inserta en el húmero, ¿ves? Y por otro lado, se inserta en la columna vertebral, a través de un enorme tendón, ¿no es cierto? Que comparten ambos músculos por igual. Bueno, y ese es el dorsal ancho. Dorsal ancho. Gracias. 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 Gracias.